Bueno, damos inicio a esta cuarta charla del ciclo de charlas de invierno de la Fundación Arte y Cultura Ushuaia. El día de hoy nos convoca a la permacultura y comunidad, que va a estar a cargo del disertante Gus Franco Árbol, en Buenos Aires. Antes de dar paso a él y a presentarlo, aunque se autopresente, invito a Lau, Presidenta de la Fundación, a que dé un pequeño compartir. Así arrancamos con esta charla y bueno, finalizando el invierno porque la primavera se nos acerca. Sí, tal cual. Gracias Andrés. Hola a todos, bienvenidos a este encuentro, los que están presentes, los que van a ver en otro momento. Es una oportunidad la que estamos propiciando desde la Fundación Arte y Cultura Ushuaia, de tener espacios de diálogo que nos permitan hacer distintos tipos de construcciones, de todo tipo, y una es la de los lazos, también que se necesitan tanto lazos humanos, para que después surjan esas otras edificaciones. Y el ciclo de charlas de invierno, como nos anticipaba ahí en la introducción Andrés, se pensó justamente en un momento donde uno está como quizás un poquito más para adentro, sobre todo acá en la Tierra del Fuego. Y bueno, de qué hablar, ¿no? Cuando uno se reúna en cosas que nos van a poder servir a posteriori, cuando vuelve otra vez el crecimiento de la temperatura, de un mejor clima, y ya serán otro tipo de actividades que hagamos en adelante. Entonces, estos pequeños encuentros son justamente para animarse y tocar algunos temas y poderlos charlar con personas que ya han hecho un camino, un recorrido y que nosotros, como equipo de gestión desde la Fundación, admiramos, reconocemos y queremos compartir con otras personas. Entonces, por eso son tan personalizadas, digamos, las temáticas y los invitados. Así que bueno, es en esta oportunidad, me toca la alegría de estar en este espacio con Árbol. Bueno, acá ha venido Zoe, también quiere compartir Zoe, miren. Y bueno, estamos en la Casa Artística, este es el espacio cultural, un lugar que habitamos entre artistas y llevamos más adelante, va a ser siete años ya, reconocido como punto de cultura y en el futuro con una ampliación que se necesita como espacio, porque ustedes por suerte no ven hacia mi derecha ni a mi izquierda todo el lío que hay, porque tenemos un solo ambiente multifunción y acá se hace todo, desde reciclar, preparar materiales, hay plantitas, hay, bueno, la ropa, y convivimos así, todo con la alegría, porque sabemos que nos unen motivaciones en común. Y una es esta, la permacultura. Si bien nuestros proyectos se basan más que nada, son rectores de la comunidad artística en sí, como práctica, de la cual tengo que hacer un paréntesis y aclarar de que en el camino que andamos nosotros con el arte, llevamos hacia adelante más que nada proyectos que desarrollan la creatividad, es decir, que propician esa mentalidad divergente que nos permite la solución de nuevas formas de llegar o arribar a problemáticas o encontrar salidas. Y el arte, cuando sea así, permite todo eso, permite el desarrollo de las personas, ¿no? Amplía horizonte, permite los encuentros. Y en los conceptos que pudimos trabajar en este ciclo de charlas, lo primero que hablamos sobre qué era, qué era la permacultura. Esto de sentir, realmente darnos cuenta y ser conscientes que la cultura la hacemos. Y no es justo algo que me tocó arbitrariamente y que me toca así como bajar la cabeza. Tenemos el honor de estar haciendo cultura a cada momento y tomar decisiones. Y qué mejor si se pueden hacer en diálogo y de forma colectiva. Por eso, bueno, estamos ahora ya atravesando después de otros temas, llegando a esta idea de la propuesta con la de hoy. Y, bueno, también compartir que el desafío de hacer la ampliación acá tiene varias técnicas de, bueno, reutilizar materiales, utilizar materiales del entorno cercano, como madera de acá de todo lo que se produce, tierra, arcilla, y en unos conceptos también acercar que alguna de esas técnicas puedan ser compartidas de forma educativa. Eso también ayuda a construir comunidad. Bueno, esa es un poquito la fundamentación de por qué también estamos recaudando fondos para juntar los materiales y demás de esta construcción llamada Tallerberg. Bueno, así que ahora me voy a quedar a escuchar y nos vemos más tarde. Bien, gracias Lau. Bueno, August, dame a inicio tu autopresentación y tu exposición. Bueno, unos minutos antes de las 10 de la noche, que es en el horario de cierre, vamos a abrir un espacio de preguntas, si es que no surgen en el momento. Así que arranca nomás. Gracias. Fantástico, gente. Muchas gracias. Una alegría estar acá compartiendo. Bienvenidos. Y bueno, aquí Árbol Gus Franco, en este momento desde Buenos Aires. La vida de alguna manera me ha ido llevando y he pasado de ser un licenciado en sistemas a hacer huerta, compostaje, bioconstrucción, clown, aikido y un montón de otras disciplinas y actividades que han ido apareciendo como si no tuvieran mucho que ver unas con otras. Y en este tiempo de vida, a los 52 años, llega como una síntesis donde empiezo a comprender el para qué de cada paso. Y encuentro que muchas de las vivencias que cada actividad me ha regalado, hay también paralelismos, hay también la posibilidad de llevar esos aprendizajes de un ámbito a otro y eso permite trasladar la sabiduría que la vida nos va dando y compartirla con otros. De esa manera, en algún punto de todo este andar, llega la permacultura y viene a potenciar este cambio profundo en el cual siento que me encuentro y que elijo. Y como herramienta, como filosofía de vida, como corriente humana de transformación, es que estoy acá hoy compartiéndoles un poco de qué se trata. Si quieren, podemos entrar ya más en el tema, les comparto pantalla. Y empezamos, que hay mucho material para ver y me gustaría, sí, que avisen, si sienten preguntar algo, prefiero, sí, que lo vayamos haciendo interactivo porque si esperamos solo al final, capaz que después algo se nos escapa. Como ya han tenido una charla introductoria sobre lo que es permacultura, de dónde viene, y de qué se trata, vamos a avanzar un poquito más rápido sobre lo que son las éticas. Voy a decir solamente que, si bien deben haber visto ya que hay estas tres éticas que marcan el rumbo, el norte, y definen qué es permacultura y qué no, se tienen que cumplir las tres para que algo sea permacultural, ¿no? Si una huerta orgánica, agroecológica, huerta jungla, o la técnica que sea, sin químicos y respetando la naturaleza, de pronto tiene gente trabajando al rayo del sol, no tiene agua para beber, o las jornadas son muy extensas, o no hay momentos de descanso, no estaría cuidando a las personas, y por más que sea una huerta maravillosa y a primera vista parezca ser permacultura, no lo es, ¿sí? Esto es como para dimensionar un poco cuán importante es la conjunción de estas tres éticas. Cuando hablamos de distribuir con equidad, estamos hablando de una variable que tiene que ver con la cantidad, con la economía, con los recursos, con las dimensiones, si en una huerta agroecológica donde se cuida a la gente, de pronto se produce más de lo necesario, o se acopia y no se distribuye, no se intercambian semillas, no se disfruta del excedente, tampoco estaríamos hablando de un proyecto permacultural. Entonces, imagínense que si en una feria barrial, una feria comunitaria, alguien con un poder adquisitivo importante comprara la producción de todos los feriantes, y a partir de esta situación podría manejar el mercado, elegiría a quién venderle, a qué precio, bajo qué condiciones, y de esta manera vemos que las relaciones humanas se distorsionan, ¿no? Es algo que se percibe en nuestra sociedad muy claramente, y es por esto que quería hacer una pequeña pausa acá, ¿no? Como para tener en cuenta siempre como rumbo, como ADN de la permacultura, estas tres éticas. Vamos a avanzar. La flor de la permacultura nos ilustra de alguna manera los ámbitos en los cuales la permacultura tiene algo para decir, ¿no? Tiene cada uno de sus pétalos, y acá vamos a encontrar naturaleza, bioconstrucción, tecnologías, cultura, bienestar físico y espiritual, organización comunitaria, gestión de la abundancia, y desde el centro los principios éticos giran en torno a todos estos ámbitos y de alguna manera hacen a la vida humana desde un enfoque permacultural, ¿no? Entonces, a la hora de ingresar en este nuevo mundo, en nuestra nueva visión, o incorporar esta herramienta de diseño, puede ser que sintamos más afinidad por alguno de estos aspectos, pero está bueno tener en cuenta el panorama amplio y saber que hay muchos otros ámbitos en los cuales uno puede el día de mañana profundizar o ver por lo menos de qué se trata. Me imagino, Andrés, que deben haber visto ya los principios de diseño de permacultura, corregime si no es así, porque esto llevaría también un rato largo... Sí, al principio de este ciclo, en el ciclo, en la primer charla, que fue Introducción a Pervacultura, hicimos un poco foco en el concepto de zonificación, como interesante para, como un primer principio de diseño, luego de ver los éticos, es que sí, se hizo un repaso de todos estos principios de diseño y bueno, como base está bien que los hayamos visto, porque bueno, al vincular a la comunidad y que es este tema el principal de tu charla, si bueno, considerás que es necesario alguno reforzarlo porque toca el tema, bienvenido, lo podemos tener ahí presente, si cualquiera que necesite hacer consulta, pueda hacerla. También, si alguno de los participantes siente hacer alguna pregunta, es bienvenido. Primero, este ciclo de 12 pasos es como la guía que propone la permacultura para implementar esas éticas. Las éticas están en el centro, como marcando un rumbo, pero después la forma en que se aplica permacultura es siempre sensible al entorno donde cada uno se desempeña. La permacultura se puede aplicar a las compras diarias, a los hábitos de consumo cotidianos. Entonces, más allá... ¿Puedo hacer una consulta? Sí. Dale, gracias. El 11, media curiosidad, ¿a qué se podría referir con usar los bordes y valorar lo marginal? Y se dice que un ecosistema de borde, como puede ser una frontera entre dos países, o el borde de la vereda con el pasto, o el límite entre un estanque de agua y la tierra, son ecosistemas mucho más diversos que los dos ecosistemas que conectan. Entonces, si tengo en cuenta que los bordes son un área de mayor posibilidad de aprovechamiento, de diseño y de utilización, voy primero a observar cuáles son los bordes que tengo en mi casa. Por ejemplo, una pared medianera no solamente separa dos terrenos, sino que, como hemos visto en estos últimos años, se puede hacer una huerta vertical, se puede pintar un mural, se puede proyectar alguna película, se le puede dar muchísimos más usos de los que se supone que tenía cuando eso fue construido. Cuando dibujo ciertos patrones de diseño de los canteros dentro de una huerta, me doy cuenta que tal vez, si mis canteros fueran de forma sinuosa, generarían una superficie mayor y una mayor posibilidad de aprovechamiento y de mayor rinde de esa producción. Si en un lugar donde tengo el suelo llano, hago una lomada, estoy ampliando el borde, estoy multiplicando la superficie. Si clavo dos postes y tiro alambres en una zona llana, estoy también multiplicando el borde y las posibilidades. Si vienen los pajaritos a hacer sus necesidades y depositan sus semillas en el alambrado, ahí van a crecer cosas que yo no sembré. Ahí, al multiplicar el borde, estoy generando no solamente un aumento de la superficie, sino un incremento de las posibilidades. Entonces, si acordamos en que esto es así, mis diseños puedo favorecer los bordes, los puedo multiplicar, los puedo extender. Y además, si lo tomamos en ámbitos humanos, por ejemplo, si me conecto con gente de pensamientos muy distintos a los míos, que podría yo considerar borders, voy a encontrar ideas novedosas, voy a encontrar puntos de vista interesantes. Así como hay en el punto 10, dice usar y valorar la diversidad, si esa diversidad a su vez es muy distinta entre sí, se genera potencia, se genera una ebullición que seguro va a generar un resultado diferente en mi diseño, en las interacciones humanas, cuando en el punto 8, acá los principios de diseño hablan de integrar más que segregar, muchas veces aquello que es marginal, nuestra primera reacción es excluirlo. Entonces, si de alguna manera validamos este método y esta propuesta y integramos eso que normalmente nos da rechazo, tal vez tengamos la posibilidad de ver qué formas estamos rechazando, desde cuándo, desde si alguna experiencia vivida y ver y darnos cuenta que ese rechazo, como es adentro, es afuera y tal vez sea algún aspecto humano interno nuestro que nos cueste habitar, que nos cueste de alguna manera abrazar y aceptarnos en esa totalidad. Así que, de alguna manera, en este paso rápido por el método de cómo implementar un diseño, vemos que la permacultura se puede utilizar para cosas muy tangibles, muy simples, muy pequeñas, o para el alma humana, o para cosas inconmensurables. Es una propuesta, sobre todo si miran en el punto 1, a un cambio de mirada. El punto 1 dice observar e interactuar. Y si nos ponemos a pensar, la observación en principio parecería algo muy simple, sentarse a ver qué hay, qué es, de qué se trata. Pero si 10 personas nos ponemos a observar un determinado fenómeno, es probable que las 10 personas digamos cosas diferentes. Es muy probable que si yo en la observación incluyo a un niño, a un anciano, a un extranjero, a alguien que trabaja en la bolsa, a un huertero o a un beduino, probablemente sobre lo mismo todos estemos observando cosas diferentes. Entonces, de alguna manera nos podemos dar cuenta que en la mirada colectiva sobre un determinado fenómeno hay una riqueza, hay una diversidad de colores, de texturas, que de alguna manera nutren todos los conceptos en este círculo de 12 pasos. De alguna manera vamos a reforzar esto de que la diversidad es abundancia, que las diferencias generan oportunidades, generan riqueza. Entonces, este método a grandes rasgos lo que propone principalmente es aprender a observar y aprender a trabajar de alguna manera también de manera colectiva. La mirada individual siempre está condicionada por lo que aprendí, por lo que viví, por lo que conozco. Si me paro frente a un terreno y no conozco nada de plantas, voy a ver todo yuyo, todo verde, como me ha pasado en algún momento de la vida. Si hago un pequeño taller de reconocimiento de plantas silvestres, comestibles y medicinales, a continuación voy a empezar a ver alimento por todos lados. Y me voy a cuestionar cómo es que hay gente malnutrida, si las plantas se regalan, ¿no? La naturaleza regala todo lo necesario de una manera tan simple y tan generosa. Entonces, de alguna manera, el punto 11, esto de valorar los bordes, de multiplicar los bordes, nos lleva y nos invita a ampliar nuestro propio borde mental, ¿no? De qué es válido, de qué es útil, de... Si yo no le encuentro utilidad a un determinado fenómeno, a un determinado ser, o a una determinada situación de la vida, bueno, probablemente la permacultura nos esté diciendo, bueno, fíjate, porque tal vez solo sea que no lo estás viendo. ¿Fui muy rápido? No, no, perfecto. Ahí va. ¿Alguna pregunta más sobre este ciclo de diseño? Mira, en el chat no hay nada, así que podemos continuar. Vamos, vamos entonces. Entonces, comunidad, ¿qué entendemos por comunidad, no? Hay comunidades globales, hay comunidades locales, hay comunidades por tema, por afinidad, por cercanía geográfica, comunidades intencionales, comunidades que surgen, ¿no? Como un fenómeno que a veces no vemos venir. Fundamentalmente, yo lo que siento, y se los comparto, es que la primer comunidad... Es verdad que somos cuerpo, mente, espíritu, emociones. Bueno, a la hora de pensar en dar un paso hacia la grupalidad, me pregunto, o invito a que cada uno se pregunte a sí mismo, ¿cómo está internamente con estos aspectos de la vida, no? Si mi mente dice una cosa y mi corazón dice otra y no nos ponemos de acuerdo internamente en para dónde ir o qué hacer, qué me encanta o qué me conviene, si internamente no estoy yo en armonía en mi comunidad interna, seguramente eso después se va a trasladar a una comunidad de dos, con quien yo elija compartir ciertos aspectos de mi vida, y a una comunidad de tres, de cinco, de diez o de cien, ¿no? Entonces, el primer aspecto que quiero compartir es, observemos internamente si mis decisiones internas de qué hacer, qué no hacer, dónde ir o dónde no, están basadas solamente en creencias, si hay lugar para el sentir, si de alguna manera hay opiniones opuestas, cómo las resuelvo, si es una dictadura, si es una cuestión vertical, si busco el consenso interno, si busco a ver qué es lo que podría llegar en tal caso a satisfacer a mi mente, a mi corazón y me genera alegría, o si simplemente me esfuerzo por una determinada creencia en transitar un determinado camino. Si yo internamente me siento en paz, me siento en armonía, me siento abundante, voy a querer conectar con otros para compartir esa abundancia que soy. Ahora, si yo me conecto con otros, con uno o con más, porque los necesito, voy a crear relaciones de dependencia, donde el otro es parte de mi subsistencia. Entonces, esas relaciones de dos o más van a estar basadas en la necesidad, en algo mucho más básico, y de alguna manera va a generar necesariamente resultados diferentes. Si yo trabajo mi espiritualidad, si yo trabajo mi corporalidad, si yo de alguna manera, con el tiempo que sea y con el camino que sea, encuentro en mí una mirada amorosa, comprensiva, y encuentro paz o encuentro eso que estoy buscando, probablemente eso se manifieste mucho más fácil después en mis interacciones o al lugar donde yo vaya. Muchas veces hemos cambiado de pareja, de trabajo, de lugar, de hábitat, de región, buscando tal vez algo particular. Y en mi caso me he dado cuenta que algo se repetía, que había un patrón ahí de repetición y que el único factor común que podía observar era yo. Eran mis creencias, eran mi forma, era muchas veces lo heredado, lo aprendido. Y de alguna manera mi trabajo interno hacia una mejor grupalidad ha sido hacer un compostaje interno, una transformación interna de mis emociones, de mis creencias, de las cosas vividas, que tal vez no hubiera querido vivir, y si han experimentado, si saben de qué se trata el compostaje, básicamente es transformar lo que antes consideraba que era basura en tierra fértil. Es un pequeño clic mental donde me lleva a ser parte de un ciclo que genera vida, que regenera la tierra, que es parte de la fertilidad, y antes para mí era basura. Entonces emocionalmente y en mis creencias y en todo lo humano también puedo aplicar ese conocimiento, ese concepto. Puedo transformar el pasado, puedo transformar la herida en aprendizaje, en maestría, y a partir de un trabajo interno, de alguna manera, todo eso me va a llevar a conectar con seres que estén sintiendo, pensando y vibrando en esa misma sintonía. Entonces, si al observar mi entorno hoy veo que no es lo que yo hoy quiero para mí, tal vez esto también sea una invitación a que trabajemos un poco eso en nosotros mismos. Si yo quiero una comunidad flexible, comprensiva, que me cobije, o que me dé lugar, o que me dé reconocimiento, o lo que sea que esté buscando, lo primero creo yo que podría hacer entonces es ver si yo me estoy brindando ese reconocimiento, esa flexibilidad, ese cobijo, esa paciencia y ese amor, o insisto, o lo que sea que cada uno esté buscando. De alguna manera, les propongo que prueben de sembrar eso que quieren cosechar. Si quieren que la gente les sonría, prueben de sonreír porque sí, si quieren ser valorados, valoren, aunque se trate de gente que me cueste valorar o que no les encuentre la vuelta, este encuentro, esta herramienta y el tema que estamos trabajando hoy, creo yo que invita también a observarse con amorosidad internamente y ver cuánto de eso que yo pido, exijo, demando o quiero para mí, me lo brindo a mí mismo. Hay quien dice que todo eso que das, te lo das, y todo eso que no das, te lo quitás. Así que, de alguna manera, los invito a considerar la posibilidad del que pide y el que da es el mismo, ¿no? Entonces, vean cuántas de sus elecciones hoy son conscientes, cuáles son, nos llevan en el rumbo en el cual querríamos estar hoy. Vamos a ver un poco, desde distintas miradas de distintos autores, de qué se trata esto de la comunidad. Según Scott Peck, para que haya una comunidad, una verdadera comunidad, tiene que haber tres ingredientes esenciales. Inclusividad, compromiso y consenso. Inclusividad se refiere a, de vuelta a esto que hablábamos hace un ratito, no excluir, sino ver qué nos pasa con la diversidad, qué nos pasa con lo diferente. Y, obviamente, ya hemos visto cómo es vivir en una supuesta normalidad donde cada uno se esfuerza muchísimo por parecer normal y, tal vez, podar, de alguna manera, su singularidad en pos de encajar en una figura que, yo no sé si en realidad hay alguien normal. Si hiciéramos una lista de las 20 características de un ser humano normal, probablemente todos nos quedaríamos un poco afuera. Entonces, si, como en la huerta agroecológica, basáramos las relaciones sociales, valorando el servicio ecosistémico que cada ser le brinda al colectivo, tal vez permitiríamos y valoráramos la singularidad de cada uno, la rareza de cada uno, y empezaríamos a construir sociedades basadas en la diversidad que somos, en los singulares, especiales y únicos que somos. Acá Scott Peck habla de compromiso, ¿no? Muchas veces, no sé si les ha pasado de hacer alguna tarea grupal con algún proyecto o algo muy simple o muy complejo, lo difícil que es llegar a un acuerdo y, más difícil aún, lo difícil que es sostener eso que acordamos. Acá Scott Peck propone tomar decisiones por consenso porque muchos autores hablan de que si las decisiones se toman por mayoría simple o mayoría más uno, más dos, genera división, genera facciones. Entonces, aunque sea un proceso arduo ponerse de acuerdo, es una manera de avanzar de manera firme. Hablemos lo necesario hasta encontrar una solución que nos satisfaga en un porcentaje aceptable a todos los miembros. Si han tenido la vivencia de ser padres, saben o estarán por descubrir en algún momento que un hijo no es ni como yo quiero que sea, ni como yo espero que sea. Un hijo es como es. Así, simple. Hemos sido hijos todos, así que hemos seguramente en algún momento reclamado el ser valorados, el ser aceptados, el ser reconocidos y que no nos digan cómo tenemos que vivir la vida. Bueno, lo que les comparto desde mi vivencia en proyectos grupales y comunitarios es que cuando dos o más se juntan para crear algo, ese algo es como un hijo. No es como cada uno de los miembros imaginó que sería, esa es la primer desilusión, y tampoco es como cada uno de los miembros quiere que sea. La creación colectiva es un ser que viene al mundo, que tiene un poco de la energía y la intención de cada uno de los que crearon esa manifestación, y lo mejor que podemos hacer en todo caso es aprender a descubrir para qué estamos acá juntos, qué es lo que estamos creando, qué características tiene, qué nombre, qué rumbo, y a partir de darnos cuenta que en la ensalada cada uno pone solamente un poco de su ingrediente, de alguna manera limitamos o atenuamos nuestras expectativas, reducimos la necesidad de controlar el rumbo de eso que estamos creando y buscamos ver cuál es nuestro rol, nuestro aporte a este colectivo, y a su vez el colectivo qué aporte me está haciendo a mí. No son temas simples, no estamos acostumbrados a trabajar nuestra individualidad en pos del grupo. Entonces esto requiere de mucho trabajo interno, de mucha prueba y error, pero la buena noticia es que ya estamos en ese camino y no solo está sucediendo, sino que cada uno lo va transitando de alguna manera particular de acuerdo a su historia. Scott Peck habla de pseudo comunidad, que es mucho de lo que se está viviendo en estos últimos tiempos, que es juntarse con un espíritu de hacer algo juntos, de no saber bien qué, ni cómo, ni cuándo, pero tener muchas ganas y le ponemos nombre y hacemos un estatuto y en el mejor de los casos lo iniciamos, pero no es esto todavía una comunidad. Todavía en esta etapa es solo una intención de comunidad y lo que sucede es que en pos de llevarnos bien, repetimos lo mismo que veníamos haciendo hasta ahora, negamos las asperezas, dejamos pasar las opiniones que no estén tal vez en sintonía, como que no le ponemos onda, básicamente, para decirlo en argentino, pero ¿qué sucede? Voy acumulando presión porque tal me dijo tal cosa y tal no me respondió y me miró raro y en algún momento nos damos cuenta que algo seriamente no está funcionando y se produce esta etapa de caos. Acá es donde realmente decimos lo que opinamos, pero lo decimos de una manera que no es constructiva, estuvimos levantando presión y esto de alguna manera se libera. generalmente muchos de los emprendimientos grupales en este momento es donde se disuelven y si logramos pasar esta etapa de caos, necesariamente entramos en una etapa más reflexiva, más de observación, más de vacío, de darnos cuenta que, como lo planteamos, no funcionó y que necesariamente necesitamos un cambio de enfoque, algún cambio profundo o capacitarnos o buscar un coaching, alguna ayuda, alguna guía, una referencia que nos ayude a concretar ese primer impulso. Si logramos pasar la etapa de caos y de vacío, ahí empieza como un nuevo camino que Scott Peck lo llama verdadera comunidad y que de alguna manera nos invita a transitar incluso sin sentir que estamos preparados. Pero a partir de este instante es como que la energía del grupo cambia, algunos miembros probablemente no continúen, probablemente otros se sumen y desde esta nueva, desde este nuevo comienzo empieza a germinar definitivamente otra cosa. Las características de una verdadera comunidad según Scott Peck entonces no solamente es la inclusividad, el compromiso y el consenso, cosas a trabajar muchísimo, sino que habla de que el espacio que se genera a nivel comunitario tiene que ser un espacio seguro donde cada uno pueda decir afablemente lo que piensa, lo que siente, donde uno se pueda abrir, desarmar y compartir quién es y qué está pasando. Si hay censura, si hay juicio, si hay mucho de lo que hemos vivido hasta ahora como normalidad de las relaciones humanas y probablemente no funcione. Entonces, no sé si a esta altura pueden ir intuyendo que este camino hacia la grupalidad implica cambios internos personales y grupales muy profundos. Según la gente de Finghorn, que de esto saben muchísimo, los invito después a que investiguen un poco más, ellos tienen estas recomendaciones maravillosas que fíjense que empiezan por abrazar la tensión de los opuestos. Siempre que dos distintos se encuentran, va a haber tensión, va a haber roce, va a haber fricción, va a haber conflicto. Si en lugar de ver el conflicto como algo a evitar, lo vemos como una oportunidad de darnos cuenta que hay dos visiones diferentes y que están pidiendo ser consensuadas, a estas tensiones las vamos a ver con agrado, con gratitud. Vamos a darnos cuenta que esto es la chispa que inicia y que impulsa los cambios. En muchos mensajes de los sabios de la humanidad se habla de que crisis es oportunidad. Entonces, de alguna manera tenemos que ejercitarnos en valorar la crisis, en darle la bienvenida y de, en lugar de salir corriendo o tratar de evitarla todo el tiempo a toda costa, observemos, a ver, en ese conflicto qué es lo que se está manifestando. Si dos que opinan diferente hablan de lo que sienten, de lo que piensan, de por qué creen que esa es la mejor solución, tal vez encuentren que haya algún factor común, tal vez podamos encontrar en ese encuentro con uno mismo, con un otro o con la cantidad de gente que sea, que si le dedicamos el tiempo suficiente y lo hacemos desde una emoción constructiva, encontremos alguna solución posible que satisfaga aunque sea mínimamente a todas las partes. Punto dos, cultivar la alegría. Hay muchos paradigmas, muchas metodologías que hablan que sustentabilidad es alegría. Si no hay alegría, si todo es sacrificio, si todo es dolor, si todo es el deber y no hay celebración y no hay momentos cotidianos de amor y ternura y se hace muy difícil. venimos de la prenegación, venimos de el esfuerzo y el sacrificio. Bueno, acá hay un ingrediente que no es nuevo pero que normalmente no se tiene en cuenta en las metodologías de proyectos colaborativos. Tengan en cuenta la alegría, si hay alegría la cosa se sostiene sola, la cosa evoluciona sola y no hay esfuerzo. Hay una metodología que se llama Dragon Dreaming, no sé si han oído hablar, que tiene dentro de las cuatro etapas que propone para el desarrollo de proyectos colaborativos, el cuarto y último del ciclo es la celebración. Dicen que de acuerdo a la sabiduría popular, la celebración permite cerrar ciclos y permite recuperar la energía invertida en todo el ciclo anterior. Si hay una fiesta al final tengo alegría, tengo fuerza y tengo motivación para encarar la nueva etapa. Si todo el tiempo hay reclamos, si todo el tiempo hay tareas pendientes, si todo el tiempo estoy atajando penales, llega un punto donde se vuelve agotador. Entonces tengan en cuenta la alegría, la alegría al final del día, la alegría en la mitad del día, mitad de semana, mitad de mes o todas las veces que puedan cultivar la alegría, yo creo que suma calidad de vida individual y de ahí para afuera hacia todo el mundo. Comunicación consciente y compasivamente breve. Se ve que en las reuniones algunos somos más charletas, otros son más tímidos, algunos somos más controladores, otros somos más pasivos y observadores. Comunicación consciente implica o invita a ver lo escaso que es el tiempo. Si nos reunimos 20 personas con lo difícil que es coordinar horarios, días y estar disponibles durante dos horas, no podemos estar media hora hablando de cosas que no son las que habíamos pautado. Comunicación consciente tiene que ver con saber manejar las emociones, saber manejar los tiempos, saber de alguna manera cómo ser efectivos, cómo valorar el recurso de tiempo que a veces es tan escaso y tan preciado y así como dice compasivamente breve para los charletas, hay otras metodologías que pagan por escuchar al que no habla. Hay una metodología muy interesante que es iniciar la reunión con tres monedas y esas monedas pueden servir para pedir la palabra, pueden servir para pedir que alguien limite su exposición y se calle un poco o también pagar por escuchar a alguien que nunca habla y de esa manera también aprendemos a valorar el recurso tiempo. Cuatro, no hacer triángulos, no hablar a espaldas de otros, no generar dimes y diretes, chismes, porque eso divide, eso genera desconfianza, eso socava al espíritu de la grupalidad. Hay veces que nos da vergüenza o nos da miedo hablar determinados temas y los charlamos en privado con uno o con otro y resulta que cuando llegamos a la reunión algunos ya tenían claro qué querían decidir y otros recién se enteran y eso no es positivo, eso no es constructivo, entonces aprender a decir las cosas en el grupo, aprender a hablar desde una emoción neutra o constructiva o positiva o expresar lo que estoy sintiendo necesariamente necesitamos trabajar mucho la conexión interna, saber qué estoy sintiendo, a veces para los hombres es un poco difícil darnos cuenta qué sentimos, valorar que eso tiene alguna utilidad y comunicarlo al colectivo, comunicar amorosamente qué me está pasando es fundamental para que el otro entienda desde dónde estoy hablando, qué emoción me tiene tomado o qué es lo que me genera una determinada idea, muchas veces si sabemos leer qué es lo que el otro dice con el cuerpo, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con lo que está diciendo con palabras, entonces hay todo un metalenguaje, hay toda una inteligencia emocional y de comunicación que es necesario desarrollar para poder entendernos, para poder comprendernos y poder construir de manera colectiva. Bueno, la puntualidad, de vuelta estamos hablando de lo valioso que es el tiempo, también tiene que ver hoy cuando iniciamos este encuentro, quien está moderando ahí, Andrés, dijo vamos a ser respetuosos de los que estamos presentes y comenzar y es maravilloso porque es premiar o valorar a quienes estamos presentes y en tiempo y en forma, en pos de una inclusividad esperamos y esperamos y esperamos y de alguna manera estamos fomentando tal vez lo que no querramos, que todos sean impuntuales, total se puede comenzar la reunión cuando el último se conecta. Practicar el consenso por omisión es una herramienta maravillosa, esto es como cuando el cura en la iglesia dice si hay alguien que se opone a este matrimonio que habla ahora o calle para siempre si una determinada decisión entre 50 personas va a requerir que cada uno manifieste si está de acuerdo o no y por qué imagínense que esa reunión va a terminar mucho más tarde que si utilizáramos esta recomendación alguien se opone a esta idea y si es así que es fundamental en lugar de escuchar 50 opiniones con el tiempo que insume y el desgaste vamos a escuchar solamente a aquellos que no estén de acuerdo y que tengan además la firmeza suficiente como para fundamentar por qué no están de acuerdo y el punto 7 practica actos espontáneos de amabilidad y de juego si no todo es el objetivo con el cual nos reunimos no todo es salvar al mundo salvar a la fauna o a la flora o rescatar animales o no todo no todo es el objetivo por el cual nos reunimos queremos sentirnos bien queremos sentirnos amados aceptados valorados que lo humano si y esto está en sintonía con las éticas de la permacultura cuidar al humano si alguien está con ganas cebar unos mates ir preguntándole a cada uno cómo está a medida que llega o ocuparse de encargar las pizzas mientras todavía se está debatiendo un tema porque la reunión se hizo demasiado larga es también ocupar el rol que cada uno va sintiendo hay gente que es perceptiva hay gente empática hay gente que tiene estas características de manera innata y bueno sepan sepamos que si ves una tarea es tuya esta es otra máxima maravillosa si yo veo que esto se está haciendo largo que tengo hambre si yo tengo hambre seguramente hay unos cuantos que tienen hambre entonces si sin hacer mucho alboroto digo encargo unas pizzas y listo me dieron ok yo me ocupo aunque me aparte un poco de la reunión eso va a ser muy valorado eso es una manera de cuidarnos y de de alguna manera hacer a la alegría y a la sustentabilidad del proyecto que estemos encarando ingredientes para crear una comunidad ¿cómo empiezo? según Diane Liv Christian vamos a ver acá una serie de pasos que nos van a servir como guía coincide en tomar decisiones de manera justa y compartida entrenarse en el consenso no es fácil lograr consenso requiere por un lado mucha paciencia mucha disciplina mucha firmeza un diálogo amable correcto firme es regular el tiempo es realmente una virtud que alguien pueda moderar una reunión de manera efectiva o sea ni ser rígido y tajante pero tampoco ser tan blando y tan laxo que se pierda el objetivo es un arte es un arte que se puede aprender que se puede entrenar y si todos los miembros del proyecto entienden de qué va tal vez sea mucho más fácil también valorar el rol del moderador que a veces tiene que poner un poco ahí firme y limitar las exposiciones o los tiempos o las formas acá dián habla de el bloqueo el bloqueo en la toma de decisiones es si esto se aprueba yo me voy o denuncio o hago algo para tratar de impedir esta decisión que se está queriendo tomar si hay un objetivo claro si hay un rumbo claro si hay un estatuto que define qué es para qué estamos reunidos y hay una decisión que se está tomando por mayoría por conveniencia o porque se ha perdido el rumbo bueno dentro de las posibilidades para preservar el propósito está esto del bloqueo ahora si tenemos miembros que suelen bloquear todas las decisiones porque son de oponerse porque no encuentran otra manera de expresar su disidencia eso genera daño genera fastidio genera pérdida de energía y no es constructivo para para la grupalidad identificar y declarar la visión ¿no? fundamental saber cuál es el rumbo para qué estamos acá muchas veces se nos convoca a un grupo de whatsapp o a una reunión sin saber bien de qué se trata y cuando no está el rumbo claro es muy difícil tomar decisiones cotidianas que nos acerquen a ese destino es como tener la brújula tener un mapa pero no saber hacia dónde quiero ir no sé qué decisiones tomar no sé qué está en función de mi proyecto muchas veces cuando le pregunto a un miembro de algún grupo que se quiere preparar en esto de la grupalidad vos como individuo ¿sabes qué querés? ¿sabes para dónde ir? ¿qué te encantaría en este sentido o en un sentido profundo de la vida? y la mayoría no sabe no sabe qué quiere no sabe qué anhela le da miedo imaginar le da miedo plantearse un rumbo por temor a que eso no se pueda cumplir o quién sabe qué entonces es muy difícil saber incluso cuando se juntan dos si están de acuerdo si van para el mismo lado se supone que sí se sobreentiende que sí pero muchas veces sobre la marcha nos damos cuenta que en el cómo no estamos de acuerdo o que inclusive que hemos cambiado en el andar de la vida y ya no vamos para el mismo lado pero como no hay un ejercicio claro no hay en nuestra cultura de hoy todavía no hay una instancia donde serenarnos parar el juego de tener el mundo y preguntarnos cómo estamos qué sentimos para dónde vamos es muy difícil desde ahí construir algo perdurable entonces acá hay que expresar las ideas de manera clara positiva hablando siempre de lo que sí queremos dejando el cómo de lado simplemente qué anhelo qué es lo que me gustaría para mí escribirlo consensuarlo a nivel grupal establecer ahí un rumbo claro que en cada reunión sea recordado se vuelva a leer porque muchas veces el tener claro el rumbo facilita mucho la toma de decisiones cotidianas si hay una propuesta que es maravillosa que generaría no sé una afluencia de dinero y de abundancia pero que va en contra de nuestro espíritu claramente la idea capaz que ni ni siquiera se plantea porque tenemos claro quiénes somos y para dónde vamos así que fundamental tener un rumbo claro y que todos los miembros no sólo sepan cuál es el rumbo sino que lo puedan expresar a otros de la misma manera que cada miembro diga exactamente lo mismo y de la misma manera para que no haya tergiversaciones o confusiones o yo creí que era yo entendí a mí me pareció o le agregué esto porque a mí me gusta ¿sí? es fundamental tener claro el rumbo habilidades de negociación y comunicación interpersonal esto se los venía mencionando es fundamental que haya uno por lo menos que haya una capacitación para todo el grupo porque necesariamente hay que saber cómo redireccionar el conflicto cómo aprovecharlo cómo valorarlo y que sea generador de cambios generador de algo que se hace visible claramente como que está pidiendo ser atendido ¿sí? dentro de lo que son las emociones humanas hablando desde el individuo si yo siento un dolor emocional un dolor físico el dolor me dice acá hay algo para ver si te duele la rodilla y no lo atendés un día se te cae la pierna y ya es tarde digamos el dolor generalmente empieza leve y va aumentando hasta que yo atiendo ese llamado entonces si observo qué emociones están en juego a nivel individual en las relaciones me doy cuenta que no son que no es un dolor para ponerle un analgésico y seguir o hacerme el distraído y seguir hay algo que está pidiendo ser visto hay algo que está pidiendo ser resuelto y cuanto antes me ocupe mejor más fácil más simple cuando empezamos a transitar estos caminos generalmente nos damos cuenta que somos unos ineptos no estamos preparados muchas veces para lidiar con este nuevo lenguaje con esta nueva forma con este nuevo universo que se despliega frente a nosotros pero sí nos va a dar muchísima información adicional de cómo estamos de qué estamos viviendo y de qué sucede a nuestro alrededor durante mucho tiempo los hombres estuvimos formateados para negar lo que sentimos simplemente sostener proveer y seguir bueno no sé si han vivido algunas décadas probablemente en algún sentido se hayan dado cuenta cuán autodestructivo es vivir de esa manera y qué costo y qué costo alto tiene aunque sea desde una creencia muy altruista tal vez esta nueva era nos esté pidiendo que vivamos de una manera muy diferente y probablemente esta charla este encuentro y todo lo que vayan a ir encontrando en este nuevo tiempo esté en función de ese cambio de paradigma interno que nos lleva a poner el eje en formas que hasta ahora probablemente no nos hayan sido cercanas o afines así que formación y para mí un temazo dentro de todo lo que está desplegando un poquito también para animar si alguien quiere decir algo pero bueno justamente desde acá de la casa y y en la fundación en este mes de de septiembre estamos tocando el tema de la paz y es una pregunta constante cuando vos dijiste nos sentimos ineptos tal cual porque uno se da cuenta que acercarse resoluciones de conflictos pacíficas ser empático bueno esa búsqueda de la calma necesaria para avanzar en una una situación equis bueno no es fácil sin embargo hay que hay que comprender que es un buen tiempo para ensayarlo creo que es muy lindo todo lo que vos nos estás desplegando como herramientas y para pensarlo primero como dijiste para adentro el primer desafío bueno a ver yo también soy empático conmigo yo soy paciente conmigo tengo ganas de hacerme la paz conmigo mismo y después obvio hacia los demás tal cual les recomiendo como herramienta si quieren hay un arte marcial japonés que se llama Aikido que enseña a tomar la energía del oponente vamos a decirlo así y a transformar eso a redirigir esa energía transformarla en otra cosa a disipar eso que se me viene dado como estímulo externo y como dice Morihei Weijiba que es el creador del Aikido lastimar lastima cualquiera lo difícil es generar amor a partir del conflicto si aprendemos a transformar la agresividad la violencia o lo que sea que se esté manifestando en amor es que ya está si si esa persona que me quería lastimar que me quería agredir me termina agradeciendo la actitud frente a eso eso es amor esos compos ahí estoy logrando algo estoy logrando algo para mí y para el mundo así que sí definitivamente el trabajo yo creo que empieza con uno y después se va a ir manifestando de alguna manera como espejos en nuestras relaciones así que si el objetivo es estar en paz y bueno me puedo preguntar hoy cuán en paz me siento conmigo mismo y qué versiones de mí no me gustan y qué versiones de mí reprimo y de alguna manera me lleva a pensar en que si no hay mal que por bien no venga como dice la sabiduría popular si algo malo entre comillas puede generar aprendizajes puede generar un crecimiento si como dice Krishnamurti si la alegría genera altura si crecimiento en altura y en brillo pero el dolor genera un crecimiento en profundidad y en sensibilidad si no hay mal que por bien no venga significa que el estímulo externo por difícil que sea tiene también un factor positivo si generó aprendizaje si generó crecimiento si generó sensibilidad profundidad si a partir de ese suceso difícil aprendí a salir de determinadas situaciones aprendí a acompañar a otros en ese camino que yo ya transité la herida se vuelve maestría composto y transformo la basura en tierra fértil transformo todo eso que antes rechazaba en algo valioso y mi rechazo se transforma en gratitud y la gratitud me lleva a comprender la vida de una manera diferente y si realmente abrazo esta idea de que no hay mal que por bien no venga tal vez sea una manera de trascender el juicio dejo de creer que las cosas son buenas y malas que la mitad de mí está mal que la mitad del mundo está mal y tal vez empiezo a ver como la película Matrix empiezo a ver la realidad de una manera diferente y empiezo a ver que no hay ni emociones malas ni estímulos malos simplemente son energías que me impulsan y me transforman entonces si de alguna manera suelto la idea de juicio me empiezo a vincular desde la gratitud desde la valoración y cada vez me acerco más hacia lo que podría ser un amor incondicional a valorar la singularidad a no esperar a estar de acuerdo o comprender a un determinado ser para valorarlo y amarlo y de esa manera me voy adentrando en una forma de existir y de vivir la vida que aunque sea en este mismo mundo en esta misma realidad es desde una mirada tan distinta que parece un universo paralelo ahí la paz llega porque porque si no como un esfuerzo por estar en paz o como un esfuerzo por lograr la paz llega la paz como un resultado de una aceptación interna profunda de la totalidad que soy si me enojo si estoy triste si estoy ansioso si un día tengo un día soleado y lo estoy pasando bien y hay videntito fresco y soy todo ternura no significa que el día de mañana no se me pueda cruzar una emoción un pensamiento y se transforme en tormenta o en aridez o en inundación si de alguna manera incorporo la idea de que todos los climas viven en mí en lugar de forzarme a ser todos los días de manera ficticia un día soleado con viento fresco me acepto acepto que un día puedo estar de una manera o de otra y aprendo a comunicarlo amorosamente esa aceptación de mi impermanencia de mis cambios como un ser vivo todo ser vivo cambia y si está vivo cambia hasta son sinónimos puedo aceptar que otro tenga un mal día puedo aceptar que el otro no sea lo que yo creo que es sino simplemente estoy viendo un estadio de alguien que también está en transformación ahí la paz la armonía la aceptación la valoración es algo dinámico es algo que surge naturalmente de un cambio de creencias si yo me siento un día que estoy repelente y le digo al mundo escuchen hoy estoy cactus sépanlo si se acercan se van a pinchar entonces de alguna manera me doy cuenta que todos los climas habitan en mí me doy cuenta que soy un ser infinito complejo único y que a partir de la aceptación y de una comunicación amorosa hacia el mundo necesariamente voy a estar estableciendo vínculos desde ahí y van a generar en otros muy por el contrario a lo que imagino en lugar de rechazarme me van a agradecer alguna vez por primera vez le dije che mira sabes que yo te valoro y te aprecio muchísimo pero tu energía me resulta difícil de procesar no sé se lo expliqué muy amorosamente yo le estaba pidiendo distancia le estaba pidiendo que no viniera y muy por el contrario a lo que imaginé me dijo gracias ¿no? y se trata un poco de esto ¿no? de hacer un cambio interno que me genere la paz que después quiero ver afuera que después quiero ver que esté reflejada en mi entorno o en el mundo ¿no? a la escala que sea hay un refrán chino que dice que aquel que quiera cambiar el mundo que primero dé tres vueltas alrededor de su casa y sea lo que sea que le esté reclamando a los gobiernos a las empresas a las ONG o a quien sea bueno observemos primero a ver cuánto de eso me lo brindo me lo brindo a mí mismo cuánto de eso hay en mi casa cuánto de eso hay en mi universo pequeño me fui un poco de tema pero alguna vez escuché también por ahí que alguien decía que al irse por las ramas en las ramas de los árboles están los frutos así que algún fruto acá debe estar quedando así que acá en la casa estamos de reflexionar y nos están viendo muy bien muy nutritivos todos gracias gracias bueno acá entramos en el tema de los acuerdos si nos cuesta llegar al consenso fíjense lo importante de evaluar y consensuar cada uno de los aspectos de la vida de un determinado grupo de una determinada comunidad la incorporación de miembros la cantidad y periodicidad de reuniones cómo se llevan los registros tareas y compensaciones no todos trabajan de la misma manera no todos tienen el mismo ímpetu no todos tienen la misma disponibilidad a lo largo del tiempo las vicisitudes de la vida algunos son iniciadores otros transformadores otros implementadores y otros van y cierran los procesos entonces no es lo mismo que algunos trabajen que otros no tiene que haber compensaciones tiene que estar claro si cuál es la reciprocidad interna las pautas de convivencia que sí que no ayuda a que no sucedan conflictos de difícil resolución cuanto más pautas haya más claras sean y bien específicas y publicadas y compartidas periódicamente mucho más fácil va a ser darse cuenta a qué atenerse en el día a día los gastos previstos imprevistos los registros contables y no se ve en esta diapo pero la salida de los miembros si hay una compra comunitaria con escritura bueno cómo es la salida de alguien si eso puede estar acordado desde el inicio maravilloso porque va aunque nos cueste en el inicio de un proyecto estar pensando en cómo va a ser la salida eventualmente no esperemos a que eso suceda cuando hablamos fíjense de gestionar el conflicto de valorarlo necesitamos necesariamente que valga la redundancia buenas habilidades de comunicación tratar abiertamente los conflictos hacerles frente es una oportunidad para crecer individual y colectivamente incorporar la sabiduría del espejo si lo que el otro hace o dice no me afecta es una visión del otro lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro ahora si lo que dice el otro a mí me afecta emocionalmente es porque eso que el otro está diciendo yo lo creo de mí mismo no hay tanto de manera positiva como no si el otro me elogia es porque algo de eso vive en mí y si yo no lo estoy pudiendo ver puedo utilizar el espejo como para ver cómo me ven los demás y tal vez de alguna manera aprender a valorar cuál es mi aporte cuál es mi esencia cuál es mi forma en lugar de forzarme a mí a ser como otros el crecimiento espiritual y emocional acelerado surge a partir de encontrar ámbitos donde uno pueda ser tal cual como es entonces más allá del objetivo que se plantea a partir de un encuentro humano con uno mismo de a dos o de a mil sepan que cada uno de estos encuentros hace hacia un crecimiento interno ya sea que el proyecto funcione o no funcione siempre va a haber aprendizaje siempre va a haber la oportunidad de darse cuenta que hay afuera o mejor dicho que hay adentro de eso que se manifiesta afuera esto esto también en la experiencia en los proyectos de fundación de comunidades de compra comunitaria de tierras muchas veces hacemos énfasis en lo económico si tienen o no el dinero disponible para comprar y la verdad es que con el tiempo hemos ido descubriendo que la parte del dinero la parte económica o cómo acceder a la tierra o a los bienes es una de las tareas en última instancia más simples de resolver entonces elegir cofundadores en base a experiencia en base a madurez emocional genera una riqueza interna emocional cultural humana que no se suele valorar pero que hace es un efecto es un un factor fundamental que hace a la perdurabilidad del proyecto en sí hoy una amiga me contaba que cuando hicieron una compra comunitaria de tierras en Córdoba sus amigos cercanos que habían dicho que sí finalmente se bajaron se incorporó gente desconocida al proyecto y aunque generaba cierta inseguridad del no conocer después se dio cuenta que el promedio de edad de la gente que se sumó era mucho más que el de ella y el de los miembros que se suponía que se iban a sumar y esto le dio al grupo y al proyecto mayor paciencia mayor contemplación mayor flexibilidad y amorosidad en cuanto a los procesos sobre todo a aquellas cuestiones que no salen en tiempo y forma como uno lo previó así que este aspecto si lo podemos tener en cuenta a la hora de iniciar es un factor clave diría yo no necesariamente tienen que ser todos sabios ni todos pacientes ni todos contemplativos pero sí en la diversidad como hablábamos antes desde la permacultura hay iniciadores hay guardianes de visión hay moderadores hay distintos roles que se pueden tener en cuenta que se pueden estudiar y que se pueden propiciar a la hora de crear o grupos de trabajo o proyectos a toda escala liderazgo el liderazgo a veces se confunde con autoritarismo o digamos que lo que proponen acá es que el tener la visión clara el rumbo claro el propósito claro es el mejor liderazgo si sabemos quiénes somos sabemos para dónde vamos sabemos qué queremos muchas de las decisiones se toman solas entonces a partir de ahí el liderazgo grande está en el estatuto el liderazgo grande está en la visión que manifestamos entonces lo que sucede después son liderazgos funcionales rotativos el que sabe hacer la huerta es el que mejor puede decidir qué herramientas comprar cuántas de qué calidad el que sabe cocinar sabe en todo caso asesorar qué ingredientes necesitan dónde comprarlos o determinar los estándares para una determinada tarea si somos todos caciques vamos a tener muchísimos problemas vieron esa máxima que se dice acá en la Argentina que al asador no se lo contradice al asador se lo asiste se le convida una bebida se le da charla se le convida un mate o se lo acompaña pero el que cocina es soberano completamente de decidir si le pone esto si le agrega aquello si lo hace más rápido más lento porque si no se genera un caos en ese ámbito de la existencia humana lo tenemos claro entonces llevar esa sabiduría a cualquier otra actividad del grupo va a redundar en mayor efectividad mayor alegría y probablemente en una convivencia mucho más armoniosa el líder debe tener la capacidad de tomar iniciativa gestionar convocar promover incentivar motivar y evaluar a un grupo y si no hay un ser que genere o que tenga todas estas capacidades y bueno se distribuyen las tareas pero hay uno que tiene que coordinar y ver que todo esto suceda se necesitan personas proactivas que se responsabilicen y actúen de forma inteligente y organizada para realizar tareas de manera efectiva no criticar no quejarse no lamentarse que ya sabemos ¿no? lo hemos vivido en el ámbito de las convivencias humanas no construyen y generalmente incluso generan lo contrario a lo que queremos lograr ¿no? si yo me quejo porque salió mal lo hicieron mal no impulsa cambios no impulsa a mejorar sino que nos mete en el debate y en una charla y en poner el foco en lo que no es en el conflicto y tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que no es nada constructivo se debe construir en lugar de atacar la oposición reactiva automática es como esto que hablábamos antes ¿no? el que bloquea siempre el que se opone siempre no construye al contrario socava la cohesión socava el ánimo de hacer las cosas juntos entonces se deben trabajar internamente las emociones la comunicación y ver cómo hacemos para manifestar de manera clara positiva eso que queremos crear la facilitación del diálogo fíjense cómo vamos redundando en torno a todos estos temas hay momentos ¿no? hay momentos donde podemos evaluar posibilidades de cursos de acción posibilidades de diferentes proyectos hay momentos donde hacemos lluvia de ideas y nos ponemos súper creativos y volados y proponemos cosas que incluso no sabemos si son realizables si son factibles si tenemos los recursos o el conocimiento para hacerlo pero al momento de ser creativos tenemos que ser niños tenemos que garabatear tenemos que poder expresar cualquier cosa sin que aparezcan los no los no se puede no se debe no hay cómo hacerlo porque de alguna manera vamos a estar limitando el universo infinito de posibilidades a la creencia de que antes de empezar ya no podemos y esto es súper válido también para para los proyectos internos de cada uno generalmente cuando tenemos ideas nuevas innovadoras cuando sentimos transitar nuevos caminos enseguida aparecen todos esos no que nos cortan el ímpetu bueno observemos un poco ahí adentro y afuera que que sucede dentro de la facilitación del diálogo esto que hablamos un poco al principio que todos hablen utilizar herramientas como piensa y escucha pago por escuchar o por un silencio o hago circular un bastón para poder hablar solamente puede hablar el que tiene el bastón de la palabra llevar el ritmo de la charla la agenda hacer pausas juegos tiempos silencios todo es bienvenido y para todo hay un momento si más allá de lo pautado veo que en un determinado momento alguien se para para ir al baño otro agarra el celular y se pone a hacer otras cosas alguien se distrae con una mosca más allá de lo planeado esa reunión está pidiendo a gritos una pausa y si lo esfuerzo y si seguimos igual vamos a estar ahí pero no vamos a estar ahí vamos a hablar un montón de cosas y nadie va a prestar atención no vamos a llegar fácilmente a tomar decisiones a lograr consensos probablemente al forzar la situación se generen emociones de rechazo entonces no solamente llevar adelante las reuniones desde lo mental y lo planificado sino percibir sentir qué está pasando en la manada qué es lo que se está manifestando si hay hambre si hay cansancio si hay tedio pasemos a otro tema veamos cómo hacemos para que esto fluya aunque no lleguemos a cumplir los objetivos previstos te invito a que tomes aire porque quizás también quedas hacer una pausa le estás dando duro y parejo muy interesante nada esta interrupción es para que tomes aire vamos bien estamos en las 9 y 25 vos sabés lo que te queda por delante y cómo lo vas a encarar así que renovado el aire te invito a que sigas acá estamos tomándonos unos matecitos con Claudia y estábamos viendo la imagen de fondo también digamos como que los lugares a elegir también donde sentarnos a dialogar tratar como hay que sean los más armónicos veo la forma del círculo que es como es una de las formas más para propiciar esto de la rueda no como una cosa frontal sino circular muy lindo o sea en imágenes también yo leo todo eso gracias gente gracias sí hay creo que me excedí un poco en lo que pretendo compartirles hoy probablemente no lleguemos a ver todos los temas así que bueno les agradezco ahí la pausa el respiro y la reflexión sí fíjense como naturalmente la geometría que que está alrededor de estos encuentros habla de una circularidad de una igualdad desde la importancia y de que el encuentro humano es llano y de corazón a corazón muchas veces se nos presenta esto de los objetivos la meta cumplir que es esto en lo cual me vi ahora forzándome para tratar de transmitirles la mayor cantidad de herramientas posibles y claro no estaba respirando no estaba tomando acá el tecito que me preparé así que gracias igual quédate tranquilo porque hace hace un ratito escuchamos a alguien que nos decía que si se iba por las ramas y daba frutos porque ahí se encuentran ramas nada te querés quedar tranquilo con eso porque yo me lo llevo como como máxima del día de hoy y soy una persona que se acostume a hacer por las ramas por eso lo digo así que toma tranquilo tu bebida y continuemos viendo tu exposición gracias si quieren aprovechamos esta intervención para ver si hay alguna pregunta algún comentario más yo aprovecho sí a tomar un poquito más de té y y si no seguimos sí veamos a ver qué sucede bien en el chat no hay preguntas pero Luis compartía que a medida que nos escuchaba está cocinando a full motivado está en multitarea digamos sí justo es un horario de normalmente algunas casas se cocina y después bueno preguntas yo no tengo por mi parte si hay alguien de los presentes y si no continuamos maravilloso dentro dentro de lo que es el diálogo consciente el diálogo profundo el diálogo empático y efectivo muchas veces observamos que cuando alguien termina de hacer una exposición de su punto de vista de una idea de un sentir normalmente no hacemos una pausa para honrar eso que se expresó para saborearlo para digerirlo para procesarlo y el hecho de que haya un moderador que esté atento a estas cuestiones hace también al respeto a la valoración y en última instancia también a la efectividad de cada encuentro esto de la comunicación compasivamente breve es relevante lo que voy a decir soy compasivamente breve muchas veces me lo tengo que preguntar a ver si soy verborrágico y si soy más bien callado y de irme para adentro estoy aportando al grupo lo que el grupo necesita estoy aportando mi mirada o me estoy auto excluyendo son todas preguntas para hacerse cada uno y dentro de lo posible autorregularse buscar la manera de balancear nuestro ímpetu nuestras energías y saber que ese aporte que hago o que no hago hace una diferencia al grupo en caso de conflicto hacer una pausa respirar oxigenar la situación y podemos observar el proceso como si fuera un fenómeno de la naturaleza hubo un conflicto wow como un rayo un relámpago un trueno y si hay reacciones de censura de rechazo hacia esa manifestación lo único que hacemos es comprimir más y que eso después se manifieste peor o en un lugar donde no no es positivo en cambio si nos maravillamos como puede ser un rayo en el horizonte tal vez podemos ver la belleza incluso de una manifestación así y desde esa emoción desde esa valoración abordar ese conflicto abordar ese suceso con un ánimo diferente como queriendo descubrir de qué se trata para qué se manifiesta qué está manifestando ese relámpago que de pronto se hace visible dentro de lo que son los procesos de consenso cómo hacemos para ponernos de acuerdo cómo hacemos para amasar estos juntos y que tenga la impronta de todos y también de ninguno porque de alguna manera en la suma de los ingredientes generamos como una receta de cocina algo completamente nuevo si le ponemos harina si le ponemos azúcar si le ponemos levadura agua aceite calor y en una determinada proporción se pueden generar cosas totalmente diferentes depende de quienes intervengan entonces esto de crear de manera colectiva necesariamente nos incluye a todos como método acá hay una propuesta si un miembro trae una inquietud si trae una idea pide que se le dedique tiempo en la agenda se describe el tema se comprueba si hay interés por parte del grupo o no si no hay apoyo suficiente no es el momento no es que se rechaza la idea tal vez no sea simplemente ese el encuentro en el cual esa idea se debe tratar tal vez haya otras prioridades o no hay energía o hoy la reunión va para otro lado si hay apoyo suficiente se discute el tema los individuos que hacen las propuestas se desapegan de ellas no es mi idea no es que me la aprueban me la escuchan o me la rechazan los cuatro acuerdos toltecas uno de esos dice no tomar las cosas como algo personal se los súper recomiendo profundizar en estos acuerdos porque ayuda mucho a la grupalidad y a las relaciones una vez que una idea está volcada dentro del grupo la idea es del grupo no del que la trajo y entonces se la trata desapegada de su origen el grupo decide si y si hay un bloqueo o varias personas se apartan se oponen de vuelta no es el momento vamos a buscar entonces un momento propicio vamos a poner todos un poco de sí como para ver si se vuelve a tratar o no o qué se hace con esa nueva idea y si se llega a consenso se pasa a la fase de diría primero documentación y después sí implementación cada vez que generamos un acuerdo que quede asentado en algún lugar visible fácil de encontrar y que permanentemente podamos ayudarnos mutuamente a recordar acá hay una herramienta interesante que creada por héroes de bono que es la dinámica de los sombreros a la hora de realizar reuniones creativas reuniones para generar algún tipo de proyecto grupal donde define vamos a avanzar bastante rápido sobre esto pero define que hay momentos distintos para todo y él lo ejemplifica o lo grafica con sombreros de colores hay un momento donde nos ponemos todos el sombrero blanco y hablamos de hechos hechos concretos como estamos hoy que es lo que está sucediendo datos concretos de lo que queremos tratar información verificable luego el sombrero rojo habla de intuición y emoción con respecto a eso que estamos queriendo tratar hoy ya la etapa del sombrero blanco terminó y ahora nos ponemos el rojo y hablamos que creo que siento que me gusta que no me gusta y necesito justificar esto me entusiasma esto me genera distancia o rechazo o lo que sea y es importante poder expresar lo que siento independientemente de por qué lo siento y fíjense que en nuestras reuniones de trabajo probablemente esta etapa no sea lo más habitual el sombrero negro que es el pesimista la cautela ver qué es lo que podría salir mal qué impedimentos nos podemos encontrar con este determinado proyecto hacemos críticas hacia la idea hacia la situación en qué puede generar desventajas o costos y sin necesidad de refutar o de exigir que le pongamos onda digamos o sea vamos a respetar cada una de las pautas cada uno de los momentos y vamos a ponernos todos en el en el rol de si esto además es un ejercicio súper interesante porque le damos la posibilidad a nuestro ser de que habite todos los roles posibles el sombrero amarillo es el optimismo ahí levantamos un poco el ánimo que es bueno porque vale la pena qué beneficios podría resultar y qué chances tenemos de éxito todo lo que sea positivo que podamos decir al respecto lo expresamos en este momento y el verde busca de alguna manera aportar entonces ideas soluciones habiendo tenido en cuenta todo lo expresado previamente y si implica una mejora continua del grupo qué hay para cambiar qué hay para mejorar qué tenemos para hacer o deshacer y a partir de acá se generan ideas concretas se pasa al sombrero azul como resumen síntesis y eventualmente también puede haber al final una reflexión no solamente de las ideas de los proyectos sino del proceso en sí de cada ciclo de cada encuentro y eso también genera un aprendizaje de la metodología o una reformulación de acuerdo a la esencia de cada grupo y a continuación lo que vamos a ver es una teoría sobre lo que se llama el modelo de la espiral dinámica que habla un poco de la evolución humana de los distintos estadios por los cuales hemos pasado a lo largo de la historia y lo que les quiero mostrar es cómo todas estas etapas de la vida humana viven hoy en nuestro interior no es porque hayamos pasado un determinado estadio esto no se vuelve a manifestar en el primer nivel en el nivel de subsistencia hay varios estadios hablamos de supervivencia básica e instinto conseguir alimento agua sexo protección esto vive en cada uno de nosotros y en determinadas situaciones podemos de alguna manera volver a sentirlo a evitarlo si en una reunión alguien cuestiona o toca alguna fibra básica que tenga que ver con la subsistencia con la prosperidad o con alguna cuestión que tenga que ver con este nivel puede haber reacciones emocionales puede haber se pueden generar situaciones que tal vez no se comprendan pero que al tener en claro que una reacción emocional expresa algo que está pasando internamente en un miembro o en el grupo puede tener que ver con etapas previas de la evolución humana la etapa de subsistencia empezó hace cien mil años y el lema es yo sobreviviré si quedo náufrago en una isla o estoy en una situación límite es probable que deba recurrir a a cosas muy muy básicas para para lograr mi subsistencia dentro del mismo nivel de subsistencia pero cien cuenta mil años después se generó la grupalidad ya no es yo sobreviviré es me junto con otros busco la manera de encontrar en la grupalidad y fíjense cómo esto se va a ir repitiendo a lo largo de las distintas etapas esto de alternar lo individual y lo grupal en esta en este primer nivel también de subsistencia se genera las tribus el pensamiento mágico polarizado el bien el mal y el lema que nos reúne es juntos estamos seguros si nos reunimos para sobrevivir y en la grupalidad tenemos mayores chances hace diez mil años y siempre en el nivel de subsistencia y volviendo de vuelta pendulando hacia el individuo aparece la figura del héroe el que tiene el poder el que conquista el que domina el que es impulsivo egocéntrico muchas veces en las bandas de rock se ve como el líder a veces impone controla como para darnos ejemplos de como este nivel que todavía es de subsistencia hoy en día se ve manifestado y el lema es yo controlo y a partir del control genero más chances para mí de sobrevivir seguimos en nivel de subsistencia y hace cinco mil años pendulando ahora de vuelta hacia la grupal aparecen esto de el misticismo las religiones la ley el orden la mayoría moral el sacrificio del ser por la causa el lema de este meme esto se llama memes también aunque no tengan nada que ver con los memes que se consideran hoy en día el lema es nosotros nos salvaremos y habla de un cierto grupo que tiene la verdad y que el resto están todos equivocados en el siguiente nivel que sigue siendo de subsistencia volvemos a pendular hacia el individuo esto comenzó hace 300 años y el lema es yo mejoro y me perfecciono el éxito la estrategia los logros individuales tienen que ver con generar siempre mayores chances de subsistencia hace solo 150 años aparecen las comunidades basadas en las redes sociales en juntarnos a partir de un espíritu diferente fíjense que volvemos a la agrupalidad pero ya desde la sensibilidad lo humano se libera el espíritu de codicia de dogma de división nos reunimos pero nos reunimos entre pares entre gente afín los verdes se juntan solo con los verdes y a modo de ejemplo de resumen de este primer nivel de subsistencia se puede decir que estos memes pueden coexistir en un mismo en una misma comunidad en una misma sociedad pero se consideran ajenos entre sí se consideran como rivales u opuestos y acá hay una descripción que ayuda a comprender un poco el alcance de esto el meme azul del orden se siente muy incómodo con la impulsividad roja y con el individualismo naranja el meme naranja del logro considera que el orden azul es cosa de personas muy rígidas y que la vinculación propia del meme verde es cuestión de gente muy blanda el igualitarismo del meme verde por su parte no admite fácilmente la excelencia del naranja el ordenamiento jerárquico de valores del azul y las grandes imágenes ni nada que pueda parecer al autoritarismo del rojo fíjense cómo todo esto puede coexistir incluso dentro de un determinado ser humano hay versiones de mí que buscan la grupalidad pero hay versiones de mí que quieren controlar la forma los tiempos o el resultado hay siento afinidad por determinadas personas y con esas me quiero juntar pero dentro del grupo las que opinan diferente por ahí me generan rechazo y ya al haber vivido al existir nosotros en este en esta ensalada de colores sabemos lo difícil que es aunarnos lo difícil que es crear algo a partir de la diversidad que somos entonces empieza a partir de este caos un segundo nivel que ya no es de subsistencia esto surge hace solo 50 años y habla del ser no hace mucho que se habla del ser o de la sensibilidad y acá es donde aparece la permacultura como algo holístico aparecen hablamos de procesos de flujos integrados de la magnificencia de la existencia por sobre las valoraciones o las posesiones materiales hablamos de integrar al resto de los seres y el lema es yo aprendo estamos en un estadio individual pero donde me abro a un paradigma más inclusivo que valora la diversidad y que de alguna manera busca encontrar una sinergia a partir de sumar las individualidades diversas de todos los miembros en este segundo nivel hay un estadio que surgió hace 30 años que ya habla de una unidad global un pensamiento holístico el mundo es un organismo dinámico con su propia mente colectiva aparecen estos conceptos de rejilla de pensósfera de noósfera empiezan a haber un montón de otros conceptos que aún hoy estamos transitando aún hoy estamos empezando a a ver de qué se trata a no solamente intelectualizarlos sino a sentirlos y a percibirlos el pensamiento turquesa que es el color que caracteriza a este meme utiliza todos los niveles de la espiral todo lo que se dio hasta ese momento es integrado y advierte la interacción existente entre múltiples niveles y detecta los armónicos esto puede ser un poco difícil de comprender pero es como que me doy cuenta que en este mundo existen muchas creencias y muchos universos paralelos de acuerdo al nivel de realidad que cada individuo esté viviendo un beduino un agente de bolsa un huertero un astronauta si bien todos somos humanos y todos vivimos en este planeta cada uno seguro está viviendo una realidad completamente diferente esto comenzó hace 30 años y el lema es nosotros vivimos la experiencia dentro de este mismo segundo nivel de ser sensible aparece el meme magenta y esto es algo contemporáneo se habla de heterarquías los invito a que busquen después si quieren ahora si tienen un google a mano averigüen de qué se trata habla de la heterogeneidad no hay poder todos los componentes son independientes ordenar cambiar por influir nadie es amo la libertad de pensamiento en vez en vez de mando se habla de relación y esta es bidireccional y horizontal los integrantes no piensan en decidir sobre el otro sino en interactuar cada uno es libre libre albedrío esta forma de participar puede generar múltiples ideas consejos y ayudas para que todo grupo funcione de manera correcta tiene mayor libertad de acción y se trabaja en red y fíjense que normalmente tendemos a pensar que una vez que estamos en un determinado estado evolutivo o nivel de realidad o de creencias todo lo demás se tornó obsoleto cuando en realidad se habla de que cada estadio incluye siempre a todos los estadios anteriores yo por más holístico inclusivo y heterárquico o lo que sea que crea que estoy habitando hoy ante una situación de emergencia ante una catástrofe me voy a volver un déspota voy a decir tenemos que salir para allá porque si no nos morimos si hay un niño pequeño que está por tocar una plancha caliente no le voy a hablar amorosamente buscar el consenso a ver si nos ponemos de acuerdo para que ese niño no se lastime le voy a gritar voy a hacer una intervención rápida violenta y autoritaria y me doy cuenta que en determinadas situaciones eso es válido es verdadero y está bien y está perfecto entonces en lugar de rechazar cada uno de los estadios previos de la humanidad que se manifiestan aún hoy en día en lugar de rechazarlos voy a darme cuenta que son formas que son herramientas y que son actitudes que pueden ser válidas o no de acuerdo a lo que cada uno considere que es necesario en una determinada situación entonces esta espiral dinámica que si se ponen a investigar un poco ya hay nuevos niveles sobre los cuales hay teoría nos puede ayudar muchísimo a observarnos a entendernos a validarnos y a abrazar esa totalidad que somos en lugar de negar al autoritario en lugar de negar al líder carismático en lugar de negar cualquier estadio que pueda ser de supervivencia o de lo que sea puedo comprender que un determinado ser en una determinada situación al cual le estoy dialogando está en un estadio temporal o permanente que es distinto al mío entonces si yo quiero lograr algo quiero comunicarme quiero que creemos algo juntos le voy a hablar de acuerdo a el meme en el cual ese ser está vibrando en este instante si está en estado de shock no podemos hablar a nivel reflexivo profundo hay que resolver ahí una situación que es muy particular entonces en lugar de frustrarme en lugar de enojarme o de forzar una determinada situación puedo adecuarme a el nivel de vibración de un grupo de un lugar de una situación y lograr de esa manera construir de manera efectiva aquello que quiero construir y ahora sí mis amigos abrazo inmenso gracias justo no sé siete minutos antes del horario pautado ahora sí podemos charlar podemos tirar ideas compartir sus sentires y si quieren también sonreír en voz alta bueno vos yo te te invito a que dejes de compartir pantalla si nos vemos las caras de los que hemos quedado hasta el momento hemos quedado cuatro también invito a prender cámara el que quiera y el que pueda el que no tenga problemas yo te quiero agradecer muchísimo sobre todo porque debe ser el único que ahí está el único que nos deja seis minutos has corrido contra el reloj gracias bueno Dimai Lau gracias gente gracias estoy muy feliz bueno qué lindo y yo había un momento surgido una pregunta y después con tanta cosa se me había olvidado ahora la recordé un poco cuando hablaba esta necesidad a veces de resolver situaciones y yo pensaba que competencia del diálogo laboral no siempre está en todos los seres humanos por una cuestión u otra el poder del habla la lengua o lo escrito que son cosas que se ponían así como importantes entonces también apelar a que somos seres integrales y policomunicacionales por decir y que a veces bueno está esto de lo táctil de lo sonoro de la escucha de aportar con una música un sonido o bueno yo como soy profe de arte lo plástico tocar la tierra y me estaba acordando justamente del motivo que nos convoca que es la permacultura y a mí personalmente lo que me pasó cuando comencé a tacto con la tierra y yo creo que no es solamente algo placentero y quizás que venga de esas de todos los estadios que vos mencionaste quizás viene de mucho nos debe conectar con varias de todas esas líneas de evolución y hasta con información del territorio propio entonces bueno como recordé esto como nace ahora me causa una cosa hermosa apachuchar a la gatita esto de otros sentidos que también son parte de la comunicación me quedé pensando en eso gracias Lau el abrazo cuántas cosas genera cuántas cosas se intercambian cuánta magia sucede aún sin mediar palabra cuánta 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 necesidad hay de el encuentro desde lo físico un niño recién nacido no sobrevive si no es tocado si no es mimado físicamente a alguien que tiene un trauma una una herida guardada en el cuerpo simplemente hablándole no alcanza para liberar esa emoción necesita mover el cuerpo necesita conectar desde lo físico y liberar esa memoria kinestésica que por su naturaleza es la más perdurable una vez que aprendo a andar en bicicleta no me olvido nunca más puedo tener 80 años que si tengo el coraje y me subo voy a andar en bicicleta aunque no haya pedaleado por décadas entonces sí el tacto el sentir y valorar y validar lo que el cuerpo me dice ante una determinada idea o situación si me da entusiasmo porque me invitaron a la ladría porque me invitó un amigo que hace mucho que no veo o sea el cuerpo mismo me dice cuando algo sí aunque después la mente diga no porque no fijate y aparezcan los impedimentos no lo hemos mencionado hoy acá pero sí es súper súper valioso y y me alegra mucho que lo traigas sí por toda esta época que hoy justamente hablábamos que la gente sigue con el con el tapabocas por más de que esté solo en la naturaleza a veces lo estamos viendo acá subiendo a la montaña hace falta tanto distanciamiento social o sea a ver como que todo este último tiempo se nos empezó a llenar de miedo hacia el otro y este camino tiene que tener un regreso porque hay información que interconectar yo hoy veía en la calle a una mamá con el barbijo llevando a su bebé y el bebé mirándola y pensaba ¿no? que para ese nuevo ser qué loco ¿no? tener esa imagen de normalidad me resultó impactante ¿no? sin conocer los alcances sí pude como vislumbrar algo muy fuerte que estaba pasando ahí a nivel sociedad estamos en tiempos modernos que siempre los imaginamos y los estamos viviendo con sorpresa como decís vos yo por una cuestión de tiempos aparte a comunicar que hay personas que se desconectaron recientemente agradecen mandan saludos otras personas que se conectaron antes también y quería hacerlas llegar porque bueno que no queden en el éter del agradecimiento gracias Gus esto realmente está para continuar charlando sin ninguna duda esto es como un primer paso de varios yo quiero agradecer a Laura la oportunidad de que desde el comienzo me permitió proponer algo a la fundación con el eje permacultura que es algo que me empezó a vibrar del año pasado en pandemia y sé que este es uno de tantas otras acciones que vamos a hacer en conjunto y Gus quiero compartir con vos que me robaste la palabra de la herida porque yo te había preparado un discurso breve sobre una analogía entre los colores los estadios de este espiral que planteabas vos con los gustos del helado que qué ocurre cuando se compra en una casa helado hay cuatro cinco gustos cada uno lo eligió en persona no le gusta el otro pero si nos damos cuenta al fin y al cabo cuando se derriten lo que quedó y se unifican en un solo color a todos les gusta ese gusto resultante algunos lo van a negar ahora que es así pero todos les gusta y llevan la cuchara así que por ahí estaría la cosa creo yo no quiero agregar nada porque tengo la capacidad de ramificarme en tiempo y vamos a bueno a dar finalizada esta charla Lau si querés agregar más Gus también y agradecer nuevamente bueno no que los autores y todo cuando más adelante esté editada la charla va a ser interesante para cualquiera que quiera profundizar así que y hace muchas puntas y a veces es necesario solo eso así que para mí no faltó nada me quedo con una palabra de todas que es la alegría y esa cuota de celebración que siempre es importante en un momento de los ciclos y en este momento que estamos finalizando y que Andrés le puso todo a este ciclo de charlas lo celebro y lo comparto así con esta sonrisa con la alegría de tener al amigo árbol en este momento así que no puedo agregar más nada que esto alegría y celebración gracias gente hermosa abrazo fuerte nos amo mucho me da mucha alegría encontrarnos y compartir así que bienvenido siempre acá estoy a disposición si quieren después profundizar con algún tema o abordar algún otro también es súper bienvenido bueno muchas gracias por tus palabras gracias Lau ahora hemos finalizado voy a dejar de grabar así podemos hacer una edición más corta de todo esto buenas noches gracias hasta luego buenas noches gracias gracias salud gracias gracias ¡Gracias!